Vamos con noticias del mundo. Fue encarcelado en Reino Unido Julian Assange, el fundador de la página Wikileaks. El australiano de 39 años se le imputan cargos de abuso sexual contra dos mujeres de Suecia. Un juez londinense le negó la libertad bajo fianza. Abogados advierten que el juicio tome un matiz político por las recientes divulgaciones en contra del gobierno estadounidense. Se concretó lo que era un rumor sobre Assange. El australiano fue detenido tras presentarse voluntariamente en una comisaría londinense para responder ante supuestos cargos de agresión sexual en Suecia. Los abogados de Assange afirman que apelarán para conseguir una nueva orden de libertad bajo fianza. Denuncian que el caso ha tomado un matiz político. Muchas personas están interesadas en presentarse como garantías para el señor Assange. Muchas personas creen en la inocencia de mi cliente y creemos que esta acusación tiene motivos políticos. Los abogados de Assange temen que las autoridades de Reino Unido extraditen a su cliente de Estados Unidos y se le imputen falsos cargos de espionaje. Diversas reacciones se generaron en Suecia por la imputación hacia Assange. Mi opinión personal es que tal vez esta violación no ha tenido lugar en absoluto. Yo pienso que esta es una teoría de conspiración contra Assange. Siempre es así. Cuando se generan fugas de secretos de gobiernos, estos tratan de silenciarlos. Siempre ha sido así. A pesar de las acciones en su contra, Wikileaks aseguró que el arresto de Assange no afectaría a su funcionamiento y que continuarían filtrando más cables con informaciones importantes.